Heriberto Murrieta, qué gusto saludarte, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Roberto, qué gusto saludarte, con muchísimo gusto. Heriberto, empezaría por preguntarte cuánto tiempo llevas más o menos familiarizado con el fútbol, ¿desde cuándo empezaste a seguir el fútbol más o menos de cerca? Yo creo, Roberto, que desde que tenía seis o siete años, porque mi papá era muy aficionado al fútbol, a varios deportes y además aficionado a la lectura, a la música clásica, a las galerías de arte, a los museos, todo eso nos lo inculcaron a mi hermana y a mí, porque mi hermano nació siete años después que yo, y particularmente el fútbol por su afición al Atlante, pues desde muy pequeño empecé a ir al Estadio Azteca de su mano, acompañarlo a ver al equipo Atlante. Yo creo que la primera vez que fui al fútbol fue en 1971, en un Atlante Atlético Español, precisamente, a un palco de unos amigos de mi papá, y recuerdo haber entrado al Estadio Azteca y me impresionó el ver lo verde del pasto, brillante, una mañana en la que el sol caía a plomo, el estadio semivacío, y yo pienso que con el estadio semivacío se ve todavía más grande el coloso de Santa Úrsula, como se le suele llamar a este inmueble fantástico referencial en el fútbol mexicano, y desde el primer momento, seguramente hubo una influencia de mi papá, pero desde el primer momento me sentí identificado, Roberto, con esos colores, con esa garra, con esa entrega, con lo que representaba, y sigue representando en cierta forma el equipo Atlante. Más o menos mencióname los nombres de aquella época del Atlante. Estaban Puente, Montes de Oca, Gisleno Medina, Perico González, Basaguren, Cisneros, Marcos Rivas Barrales, Luisa Muchástegui, que era un jugador adventosísimo, jugadorazo extraordinario, con las medias caídas, muy delgado, espiritiflautico, pero con una gran habilidad, con una forma de entender el juego muy clara, de filtrar pases, de driblar cuando era necesario, un jugador que me llamó mucho la atención a Muchástegui. Estaba también, seguramente, Boyo, todavía en su última etapa. Te iba a preguntar por Norberto Boyo, sí, sí, sí. Manolete Hernández, o Manolete, sí, también. Manolete seguramente estaba ahí, todavía como un extremo izquierdo, goleador, como era Bernardo Hernández, que es un hombre encantador, tengo la fortuna de conocerlo, de tratarlo. Todos aquellos héroes de mi infancia, con el paso de los años se hicieron mis amigos muy queridos, así que ese era el Atlante que yo vi por primera vez y que me atrapó y era casi enfermiza, Roberto, mi afición por este equipo, porque recuerdo que estaba yo en la mañana en la escuela y lejos de estar pensando en las matemáticas, estaba pensando en que mi padre me iba a llevar al Estadio Azteca el jueves en la noche o el domingo a mediodía al Estadio Azteca y me rebasaba la emoción, literalmente se me sumía el estómago de pensar que mi papá me iba a llevar al Estadio Azteca a ver al Atlante. Así que fue un amor a primera vista, por decirlo de alguna manera. ¿Y a quiénes recuerdas en el Atlético Español, en aquella época? Yo creo que estaba el Cordobés García, por ejemplo, no sé si tú estabas ya en ese momento, precisamente, no, en el Atlético Español, posiblemente Tomás Boy. Bueno, 71 no, ¿verdad? Obviamente, ya me aumentaste cinco años más o menos, Heriberto, pero sí, Tomás Boy seguramente, me imagino, el Cordobés García, sí, Benito Pardo, Manuel Manso, Muñante, no sé si ya había llegado, Rodríguez Vega, fue un gran Atlético Español, esa época que el Necaxa, ¿te acuerdas? Se convirtió en Atlético Español para volver a ser Necaxa, no sé si fue un periodo de 10 años, yo lo ubicaría por ahí del 70 al 80, más o menos, ¿no? Sí, exactamente, Rodríguez Vega, que era un chileno, volante de contención, Benito Pardo, de origen español, también de medias caídas, muy talentoso, un orquestador del medio campo del Atlético Español. Me llamaba la atención también que tenía yo unos primos que eran necaxistas, mi tío Abelardo, hermano de mi mamá, necaxista de Hueso Colorado, pero al convertirse en Atlético Español siguieron al equipo del Atlético Español e iba yo a muchos partidos del Atlético también con ellos, aunque no jugara el Atlante, y tenían muchas canciones populares reconvertidas o les cambiaban la letra para convertirlas en unos himnos del Atlético Español que entonaban durante los juegos de local del equipo de los toros del Atlético Español. Y con la pretensión aquel Atlético Español de captar al público español, o público de ascendencia española, que era numeroso, no sé qué tanto éxito hubo en lo económico, bueno, fue un proyecto de 10 años para volver a ser necaxa, ¿no? Resulta, Roberto, que el esposo de mi tío, la esposa de mi tío, resulta que la esposa de mi tío era española, era madrileña, o sea, mis primos hermanos eran nacidos en México, pero de mamá española, entonces, aunque le iban al necaxa, no les costó trabajo la transición y siguieron al Atlético Español. Mi tío sí mexicano, de la Ciudad de México, pero como mis primos sí eran parte españoles, se identificaron rápidamente con la transición de necaxa al Atlético Español. Mira que estás hablando de hace 50 años, más o menos, que le has dado seguimiento al fútbol, y aterrizando ese conocimiento que tienes sobre el juego, sobre el fútbol mexicano en particular, que lo has seguido a lo largo de tanto tiempo, ¿qué modificaciones crees que hacen falta en la estructura actual del fútbol mexicano, de la Federación Mexicana de Fútbol? Agregaría, Roberto, que a la par de seguir al Atlante, jugaba yo fútbol en la escuela, en una liga, en unos campos polvorientos, en un llano, donde ahora hay edificios ahí por Copilco, por San Jerónimo, era una fábrica que se llamaba La Hormiga, y eran unos terrenos enormes, llenos de tierra, que eran los de La Hormiga, y ahí mi mamá me metió a una liga de fútbol, y mi mamá se convirtió en la presidenta de las mamás futboleras de aquellos niños, también en la escuela, en Pumitas, jugué también mucho tiempo en el equipo de los cuervos, así que a la par del Atlante, yo jugaba fútbol todo el tiempo, en la calle, desde luego, a todas horas. Según recuerdo, Heriberto, tuviste una lesión muy fuerte en el fútbol. Sí, eso fue mucho después, ya estando yo en los medios de comunicación con Televisa, en 1995 me fracturaron el pómulo, el malar, el arco cigomático, el piso de la órbita del ojo derecho, me pusieron cuatro placas y 17 tornillos en este lado derecho del macizo facial, como llaman los doctores, y pues menos mal que no quedé tan fregado, a pesar de ese golpazo tremendo que me llevé en un partido en el Estadio Palillo Martínez, ahí por el aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, en realidad creo, creo Heriberto, que nadie te puede decir que te falta un tornillo o una cosa así, ¿verdad? Gracias a Dios. O sea, quedaron todos en su lugar. Espero que sí, confío en que sí. Por otra parte, respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que el fútbol mexicano tiene mucho que mejorarse, hay muchos aspectos que siento que están estancados o retrasados en el fútbol mexicano, tarde o temprano ese retroceso se refleja en el desempeño de la selección mexicana en el campeonato mundial, es decir, no es casual que el equipo mexicano haya fracasado en el campeonato mundial anterior, sino que efectivamente hay muchas cosas internas que se tienen que corregir para que todo eso que se mejore aquí se pueda reflejar en la uncena tricolor que representa al fútbol mexicano en un campeonato mundial. Por ejemplo, pues creo que es aberrante lo que hemos comentado muchas veces, Roberto, con respecto a la ausencia de ascenso y descenso, pienso que hay un exceso de extranjeros en el fútbol mexicano que de alguna manera bloquean el desarrollo de jugadores mexicanos que puedan eventualmente engrosar algún día las filas de la selección mexicana. En este sentido, pienso también que el sistema de competencia es exageradamente benévolo, siento que es permisivo, da lugar a que la mediocridad puede instalarse en lugares donde potencialmente se puede llegar a ser campeón del fútbol mexicano. La multipropiedad, desde luego, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, son algunos de los factores que creo que se tendría que corregir cuanto antes para empezar a pensar en un relanzamiento, en una renovación del fútbol mexicano de cara al próximo campeonato mundial que será precisamente en nuestro país. Los partidos moleros también, creo que hay un desequilibrio, hay una ganancia económica enorme, pero no hay un provecho deportivo en los muchos partidos que juega la selección mexicana en Estados Unidos contra rivales de poca monta que no le aportan mayor cosa futbolísticamente para el crecimiento de la selección mexicana. ¿Qué piensas en ese sentido de Juan Carlos Rodríguez? ¿Qué tanto lo conoces y qué tantas esperanzas de cambio pondrías en él? Lo conozco poco, pero tengo muy buenas referencias de él, de mucha gente que lo conoce. Mi cuñado, por ejemplo, Francisco Javier González, que trabajó a su lado durante mucho tiempo. Un amigo que hizo un libro con él. Yo lo he tratado poco, pero siempre de manera muy cordial. Creo que es un hombre muy inteligente, muy preparado. Creo que, por lo que todo mundo me cuenta, es visionario. ¿Quiere verdaderamente cambiar, modernizar, innovar el fútbol mexicano? Creo que es difícil porque hay cánceres y hay vicios muy enraizados que será muy difícil erradicar pronto. Pero creo que me suena bien. Creo que es un hombre con cualidades, con preparación, que tiene buenas intenciones y confío en que pueda realmente forzar un cambio de raíz en el fútbol mexicano. Sí, yo que más o menos lo conozco, coincido contigo. Sí, es un hombre inteligente, muy trabajador, innovador, sí, visionario, con una energía tremenda. Y también tengo esa esperanza yo de que modifique cosas sustanciales en nuestro fútbol. Mi duda sería qué tan amplio será, como con los anteriores presidentes de la federación y similares, qué tan amplio será su margen de maniobra, qué tan independiente podrá ser. Claro, sí, ese ha sido siempre algo que estorba, una limitación, el no poder maniobrar libremente porque se imponen los intereses económicos, comerciales y deportivos en ese orden de los propietarios de los equipos. Esa es la gran interrogante. Creo que lo apuntas muy bien, lo estableces muy bien, Roberto, porque habrá que ver qué tanto puede Juan Carlos maniobrar para que verdaderamente los dueños se quiten de esa resistencia y de esa cerrazón y permitan que este hombre pueda refrescar el fútbol mexicano y convertirlo en un fútbol más competitivo, que pueda realmente competir algún día con las grandes potencias del fútbol internacional. Y está bueno su nexo con Televisa, indudable, como lo han tenido los anteriores. Ahora que sabemos, Heriberto, que Televisa y TV Azteca juntas con dos o tres personajes más son los que manejan fundamentalmente nuestro fútbol y tradicionalmente había sido primero Televisa o solamente Televisa, luego se añade TV Azteca. Tú que viviste parte de ese proceso, ¿qué tanta injerencia ves en la actualidad? ¿Ves la misma? ¿Ves menos? ¿Las televisoras se están metiendo cada vez más con el fútbol? ¿Sientes que hay alguna idea, alguna intención de liberarlo un poco más, de permitir que otros elementos entren en juego? Yo lo que veo es que está más repartido. Siguen al frente y apoderados en cierta forma del control del fútbol, pero hay nuevos grupos que se han añadido a los tradicionales grupos que han manejado el fútbol mexicano. Bueno, concretamente Televisa para empezar, TV Azteca un poco después y también de manera protagónica. Y ahora hay otros grupos como el de Jorge Hank o el grupo Pachuca, desde luego, que también ha tenido una influencia importante en los últimos tiempos, pero entonces se ha repartido un poquito más. Es decir, han permitido que Orlegui, desde luego. Del lado del poder, no del lado de los que deciden, sí. Sin duda. Ese grupo es muy sólido, encabezado por un hombre muy inteligente, un hombre que tiene mucha capacidad, que se ha ido metiendo poco a poco, que ha ido imponiendo su ley, digamos, en el fútbol mexicano. A él sí lo he tratado un poco más en los últimos tiempos, Alejandro, y creo que tiene también muy buenas ideas. Y es un hombre que tiene poder económico y tiene poder mental para intentar mejorar este fútbol mexicano. Bueno, pienso que, por ejemplo, en la elección del técnico actual, no hubo consenso, sino que como que le dieron chance a otro grupo, ajeno al que siempre ha estado al frente, de que eligiera al entrenador. Pero yo creo que ese procedimiento tampoco está bien, porque entonces no hay la totalidad del convencimiento de todos para elegir al entrenador. Y ahí de origen me parece que la elección del técnico y su proceso de elección está un poco turbio, está un poco raro, no me parece que esté perfectamente bien hecho. Y por consiguiente, Coca ha entrado con calzador a dirigir a la selección mexicana de fútbol, muy presionado, en un momento donde todavía se está reacomodando la cúpula. Y por consiguiente, yo creo que Coca tiene un panorama complicado y no veo muy claro que se pueda mantener como técnico de la selección mexicana durante todo el proceso que desemboque en el próximo Campeonato Mundial. Pero entonces, ¿cuál crees que hubiera sido el procedimiento idóneo? Que sé que no existe desde hace mucho. ¿Piensas en, no sé, los 14 dueños? Porque los 18 equipos hablamos, no sé si de 14 dueños. ¿Los 14 dueños, cada uno con el mismo peso en su voto y que entre los 14 tomaran esa decisión? ¿O qué mecanismo sugerirías tú? Yo creo que el que mencionas, que haya, si no, una totalidad de votos dirigidos o apoyando a determinado candidato, sí la mayoría, como en cualquier democracia, que se supone que tendría que ser así el manejo. Pero yo creo, por ejemplo, que Nacho Ambriz tenía que haber sido el técnico ya en este proceso. ¿Por qué no elegir a Ambriz? Si Ambriz es mexicano, si Ambriz conoce el medio, si Ambriz ha tenido triunfos, éxitos, blasones, que le permiten con todo merecimiento aspirar a ser el técnico de la selección mexicana. Yo no entiendo por qué no se eligió a Ambriz, por qué se tiene que pensar en un técnico extranjero nuevamente. Es el tercer técnico sudamericano consecutivo en la selección mexicana. Siento que sí hay un poco de malinchismo y de escepticismo por parte de los propietarios con respecto a las capacidades de los entrenadores mexicanos. Pero si prefieres, en esencia, un técnico mexicano, o en este caso hablas porque Ambriz te parecía el idóneo y porque viene la secuela esta de técnicos argentinos o extranjeros. En general, ¿pensarías que debe ser un técnico mexicano el que dirija la selección mexicana? Yo creo que no necesariamente, pero en el caso de Ambriz, por ejemplo, se combinan los dos factores. Es mexicano, lo cual a mí me agrada, y por otra parte tiene capacidad. Sí, ahí coincido plenamente contigo. No creo que tenga que ser mexicano, vete a capacidades. Pero sí, si casualmente una y otra y otra vez prefieres un extranjero, pues sí está el rasgo ese de malinchismo atravesado. Porque, por otra parte, coincido también plenamente contigo en la insensatez de convocar naturalizados, la puerta falsa, el espejismo, el hacerte conto tú solo. No vamos a llenar de naturalizados a nuestro fútbol porque la FIFA lo permite y entonces hay una falsa representatividad ahí, no de una selección. Sí, totalmente. Existe esta idea absurda de xenofobia. No, no, no. De ninguna manera. No pasa por ahí en lo absoluto. En lo absoluto. Es una visión simplona. Cuando se me critica por decir que no quiero naturalizados en la selección mexicana, tengo grandes amigos españoles, brasileños, argentinos. Yo creo que estoy hablando de fútbol, concretamente de una selección de fútbol. Y en este sentido creo que es una solución simplona, es un atajo, es un espejismo. Eso no va a remediar el fútbol mexicano. Eso es una tapadera. Eso es poner un parche, taparle el ojo al macho. Yo prefiero que se juegue con lo que se tiene y a ver de a cómo nos toca. Porque lo de lo contrario, pues va a ser un paliativo, un parche. Vamos a poner naturalizados y vamos a competir mejor. Puede ser que sí, pero esa de raíz no será la solución de la selección mexicana. Oye, además, claro, cada caso es distinto. ¿Cuál de esos naturalizados realmente se formó en México? Realmente hubiera querido ser mexicano si no estuviera el fútbol atravesado. Porque es muy distinto naturalizarte mexicano porque quieres al país, porque ahí estás echando raíces. Ahí visualizas tu futuro. Y otra muy distinta es mi única oportunidad de jugar en la Copa del Mundo siendo mexicano. Exacto, porque el que se naturaliza lo hace no por amor al país, que puede sí tenerlo, puede sí sentirlo, pero lo hace porque sabe que no lo van a convocar jamás a la selección de su país. Entonces se naturaliza mexicano porque sabe que sí es factible que se ha convocado a la selección mexicana de fútbol. Dentro del fútbol todavía, Heriberto, pero cambiando un poco el enfoque y el tema. ¿Qué le modificarías tú, no a la estructura del fútbol mexicano, al fútbol en sí, al juego? ¿Qué regla sugerirías cambiar? ¿Cómo pensarías que podría hacerse más atractivo como espectáculo el fútbol? Qué buena pregunta, Roberto. De momento pensaría que el fútbol es muy atractivo actualmente, tan es así que mueve a millones y millones a los estadios y a las pantallas de televisión. Más que cambiarle algo, yo lo que siento que se ha perdido es un poco esta llama genial, esta chispa de algunos jugadores que se ve limitada por la esquematización del juego. Yo siento que se ha cartonado mucho, que se ha vuelto muy táctico. Hay poca libertad de creación para los talentosos, a pesar de lo cual hay futbolistas como Messi que siguen derrochando talento a pesar de su veteranía, sigue siendo un jugador con creatividad, con desequilibrio, con cambio de ritmo, con ideas de pronto que surgen sobre la marcha del partido, pero en general veo un fútbol más esquematizado, más apegado al pizarrón, a no desobedecer tácticamente al entrenador. Y en ese sentido yo siento que sigue siendo un gran espectáculo, pero me gustaba mucho lo de antes, cuando había mayor libertad, mayor espacio para la creatividad del jugador talentoso. Y entonces no te meterías tú tanto con las reglas del juego, sino con la forma en la que los protagonistas lo asumen, jugadores, directores técnicos, las posturas, cómo siento, cómo percibo y cómo interpreto este juego para hacerlo más agradable. Sí, porque no pensaría en agrandar la portería o en que los tiempos duren un poco más, o que haya más jugadores en la cancha. No, yo creo que el fútbol está perfectamente diseñado. O menos jugadores en la cancha. En realidad, pues abrir espacios, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, menos jugadores que permitiría que hubiera más espacio en el terreno de juego. Desde luego, no. Yo creo que pasa más por el factor de cómo lo asumen, como bien apuntas los jugadores, y sobre todo lo que se juegan los técnicos y todo el dinero que se juega en cada institución en los torneos internacionales. Tú, Heriberto, siendo obviamente un estandarte del buen periodismo deportivo en México durante tanto tiempo, ¿cómo percibes el estado de cosas actuales en el periodismo deportivo en México? Gracias, Roberto. Pues, yo creo que hay de todo. Siento que se ha ablandado el control de calidad. Yo creo que era mucho más difícil llegar a un micrófono todavía en los años 80, cuando me tocó empezar mi carrera. Había que pasar por varios filtros, había que sacar una licencia de locución, había que hacer un curso para entender mejor todo lo que tiene que ver con el manejo periodístico. Yo provengo de una escuela de periodismo muy puro, más allá de la polémica que siempre ha despertado el personaje que me transmitió el periodismo y que me lo enseñó durante muchos años. Y entiendo perfectamente el por qué es un personaje tan controvertido y cuál era el contexto de su tiempo. Y esta información un tanto oficialista que daba al público cada noche, pero creo que por la hechura periodística provengo de una forma de entenderlo muy directa, sin prolegómenos, sin rollos, sin lugares comunes, sin cursilería, lo cual no siempre es factible conseguir. Pero veo que sí hay muchas deficiencias orales, muchas deficiencias verbales. veo también cierta fanfarronería, veo programas que se convierten en mercados y a mí eso me cuesta trabajo. Yo por mi naturaleza, por mi estilo, por mi forma de entenderlo y por mi forma de ser, me cuesta trabajo encajar en ese tipo de formatos. No dejo de reconocer que la polémica es muy sabrosa, es interesante, pero tiene que ser argumentada. Y pienso también que el entretenimiento no debe olvidarse de la raíz periodística. El infoentretenimiento está bien, pero ese entretenimiento no debe copar lo más importante que, a final de cuentas, tiene que seguir siendo el fondo periodístico de las emisiones. Entonces tiene mucho que ver, como bien mencionas, Heriberto, tu formación, tus inicios como periodista deportivo, con Jacobo Sabludowsky, al que mencionas, Jacobo Sabludowsky, pleno dominador de la forma como periodista, toda una cátedra de lo de Jacobo en cuanto al dominio de la forma. Puede ser, como bien dices, cuestionable el fondo en alguna época, que también hay que trasladarse a esas otras épocas del país y del periodismo en general, pero en cuanto a la forma, la dominaba a plenitud, ¿no? El ser conciso, el no meter opiniones de más, o no meter opiniones cuando no había que meterlas, como entrevistador, siempre dejar hablar más al entrevistado, no como lo estoy haciendo yo ahorita contigo, o sea, un dominador de la forma plena, ¿no? No, lo haces excelentemente, perfectamente, y ya lo sabes. No, yo creo que, sí, un personaje que era en sí mismo una universidad de periodismo, un hombre enciclopédico, muy estricto, que no daba concesiones, que no te permitía regresar a la redacción del cuarto piso de Televisa Chapultepec sin la nota, y eso era una fuerte presión que te obligaba a superarte, así que provengo de esa formación muy estricta, y ahora que mencionas la entrevista, yo creo que es el alma del periodismo, es un género periodístico apasionante, que consiste precisamente, y por obvio que suene, en formular preguntas para obtener respuestas, pero resulta que ahora no se hace de esa manera, hay muchos periodistas que tiran planteamientos vagos al aire, esperando que el entrevistado los complete, y yo me fijo mucho en eso, me fijo mucho en las muletillas, me fijo mucho en la forma de estructurar las ideas, de presentar la información, de desbrozar la información, cómo encontrar la nota en un universo de declaraciones, cuál es la nota, qué es eso novedoso, qué es eso que no se sabía, entonces, en ese sentido, sí creo tener una formación periodística pura, por ejemplo, pienso que desde Ángel Fernández no se producía un giro estilístico en la narración futbolera, hasta que llegó Cristian Martinoli junto con Luis García a presentar la narración más platicada, más irónica, más sarcástica, con chorcha, entretenida, buscando historias aledañas al partido, a mí me parece que eso es una innovación muy marcada en la forma de narrar partidos de fútbol en la historia de la crónica deportiva en México. Claro, Ángel Fernández marcó toda una época, fue innovador, fue revolucionario y luego mal copiado por muchos y fíjate, en este momento me doy cuenta que con el ejemplo que pones también queda, Martinoli y Luis García crean otra forma de entender la narración del fútbol y también han sido muy mal copiados por otros. Claro, porque no a todo el mundo le queda, tienen que tener personalidades muy particulares, el acoplamiento que ellos dos tienen, la ironía fina, la velocidad mental de Martinoli, no todos la tienen y por eso resulta grotesco escuchar a quienes los quieren imitar. Yo creo que no hay nada más vulgar que imitar en los medios de comunicación. Hay que tener un estilo propio que se va forjando y desarrollando y delineando con el paso del tiempo. Al principio sí es lógico que uno empiece a imitar inconscientemente a todos aquellos locutores que uno escuchó, pero es fundamental tener un estilo propio, una entonación propia, una forma muy personal de hablar que te vuelva distinto a todos los demás. Tú sabes, Heriberto, que este programa se reanudó, este programa de Diálogos y Malón, gracias a nuestros amigos de Rexona que pensaron en seguirle con estos diálogos. En Rexona tienen este este eslogan de reto contra nostalgia y en este momento se me ocurre que ya entramos de lleno en la nostalgia. ¿Qué otras cosas recordarías tú que señalarías de tu etapa sobre todo con Jacobo Sabludowsky? ¿A qué nostalgia te remites? ¿Qué sucesos nostálgicos me podrías mencionar a lo largo de tantos años con Jacobo Sabludowsky? Yo creo que en esta nostalgia que pone sobre la mesa me acuerdo con mucho cariño por supuesto de toda la trayectoria de diez años todas las noches presentando exámenes finales de periodismo cada noche en ese noticiero al lado de ese personaje que siempre me impuso pero con respecto a la nostalgia lo que extraño es la conversación la sensibilidad de Jacobo en las sobremesas ya en la parte final de su vida porque ESPN lo contrató para que hiciéramos cápsulas no necesariamente deportivas en Londres en Río de Janeiro y en La Habana y no sé si presentía su muerte pero se puso muy sensible al final lloraba en cada plática recordaba acontecimientos de su vida era un hombre profundamente sensible era un buen ser humano era una persona con la que se podía platicar un hombre que no iba a humillarte nunca era un hombre muy apapachador muy apoyador que también apretaba cuando había que apretar desde luego pero eso es lo que recuerdo con nostalgia y me salgo un poquito o añado a la nostalgia que siempre tengo un sueño tengo un sueño recurrente donde estoy ya estoy a punto de entrar al aire o sea me avisan ya en cinco minutos vas a ir con la sección deportiva y yo no estoy listo no tengo nada preparado información recabada no están los gráficos listos y persigue ese sueño donde entrar al aire y me avisan que estoy a punto de entrar ya con la sección deportiva sí bueno yo mucho tiempo tuve sueños de que venía un partido importantísimo y yo decía pues no se dan cuenta los demás que me sobran kilos y me sobran años para encararlo y terminan siendo como como pesadillas el fútbol ya no es ya no es como era cuando yo jugaba ya no me adapto ahí pero sí está esa presión de que tal vez tenga que ver Heriberto con que estás pensando permanentemente en lo que haces y en cómo hacerlo mejor y siguiendo con esa con esa nostalgia recordar tus buenos tiempos dirías tú Heriberto que parte de tu éxito como comentarista es que me imagino que tuviste momentos difíciles pero supiste siempre mantenerte en movimiento siempre ver cómo reaccionar a lo que tenías que encarar y encararlo lo mejor posible sí Roberto porque ha habido situaciones difíciles desde luego caí en el exceso de confianza me conformaba con buscar controles remotos o entrevistas o reportajes Jacobo me llamó la atención y pasé ese obstáculo y varios más a lo largo de mi vida en la carrera la carrera no es fácil es muy demandante es absorbente es sacrificada claro que también hay tiempo obviamente para comer para disfrutar con los amigos como tú tardes inolvidables para estar con la familia con mis hijos a los que tanto quiero para ir al cine que me gusta muchísimo soy cinéfilo como tú pero creo que sí esta es una mentalidad que hay que tener para no vencerse para afrontar los retos para intentar superarlos para echar para adelante como dicen los toreros que se ponen delante del toro y si pensaras también en un compañero este no me abandona si te vendría a la mente de inmediato Jacobo o sea de los periodistas en este momento como un maestro del periodismo para ti que tú pensabas Jacobo no me abandona o podríamos pensar que sucedía al revés que era Jacobo el que veía en el joven Murrieta a este periodista que no me abandona yo creo que sí fue recíproco Jacobo no me abandona yo creo que es una frase que sí encajaría porque lo demostró en varias ocasiones como cuando alguna vez me querían quitar de las transmisiones de toros que ha ocurrido que me han vetado tres veces a lo largo de mi carrera pero hubo un veto que no se consumó porque me defendió porque dio la cara por mí porque se acercó el apoderado de un torero famoso que era muy cercano a un muy amigo suyo vicepresidente muy importante de Televisa querían mi cabeza porque no coincidían con mis puntos de vista y me querían cortar la cabeza me querían quitar y recuerdo que Jacobo no me abandona esa frase encaja porque él me defendió déjenlo trabajar son sus ideas son sus opiniones y me defendió y me mantuvo en las transmisiones de toros de Televisa así que creo que sí encaja perfectamente esa expresión creo que me tuvo confianza me tuvo fe creyó que yo era el mejor para desarrollar ese trabajo y me enorgullece saber y recordar esa confianza que depositó en mí un periodista tan importante bueno y para que no abandona su intento de ser cada vez mejor en lo que hace tú que recomendarías Heriberto que consejo le darías al aspirante a periodista deportivo en particular que piense antes de hablar que esté muy enterado que todo el tiempo esté empapado más no empachado de información que tenga discernimiento que dé la información con claridad que opine con argumentos dé por hecha la información que corre tan rápido en las redes sociales hay una asombrosa inmediatez de la información actualmente lo que ahora mismo es noticia al rato ya es historia ya no hay que esperar a que Jacobo salga en la noche a dar la información o al periódico de la mañana siguiente para enterarse uno se entera casi instantáneamente de la información entonces esos factores hay que tomarlos muy en cuenta si se quiere llegar a ser un periodista importante y reconocido que aspira a tener credibilidad porque me sorprende que haya quien diga no a mí no me importa la credibilidad pues cómo no te va a importar tener credibilidad la credibilidad es un valor fundamental al que tiene que aspirar un periodista Heriberto contigo queda cubierta con creces esta sección de rexona de reto contra nostalgia Heriberto Murrieta te lo agradezco en serio muchas gracias por haber aceptado esta invitación por haber enriquecido este espacio que reiniciamos al contrario Roberto me da muchísimo gusto siempre platicar contigo te mando un abrazo Heriberto gracias 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 por ver el video.